Por fin me puse de parto y no, no es que haya vuelto a ser mamá, sino que hoy nace mi proyecto más personal y profesional. Llevo más de un año trabajando en él, ha sido una montaña rusa, subidas, bajadas, emociones agradables, desagradables, mucha compañía y apoyo, pero sobre todo disfrute, satisfacción, concentración, pasión, diversión. Este proyecto que llevo anunciándoos las últimas semanas, que todo el mundo me está preguntando, ¿pero qué es? Consta de dos fases, la primera arranca hoy y es la nueva web de ciaramolina.com donde podréis ver los servicios de siempre, de psicología online, sexología online y el de conferencias y charlas con propósito que va dirigido a las empresas, cómo llevar la salud emocional a los grupos de trabajo. Pero, al ser un proyecto tan personal, he querido hacer un guiño a estos 13 años que llevamos juntos y juntas, embarcados en este viaje de este mar emocional maravilloso. Bien, esto viene en formato regalo, es una audioguía gratuita, que consta de 7 pasos para alcanzar el bienestar emocional. La he diseñado con muchísimo cariño, he optado por el audio para trabajar la atención y la conciencia plena y espero, bueno, que la disfrutéis muchísimo. Quien quiera la ve en la bio, en las stories, en Facebook, YouTube, Twitch, TikTok, de todas las redes en las que estamos, pero, sobre todo, disfrutarla. Me gustaría que me dierais vuestro feedback, porque es importante para mí, pues para seguir diseñando cosas que os nutran y, sobre todo, os ayuden en la gestión emocional. Después hay una segunda fase, que hoy no os comentaré todavía, saldrá en unas semanitas, y que también viene con regalo. Así que estar atentos y atentas y, sobre todo, pues comentarme qué os ha parecido esta nueva web y, sobre todo, la audioguía. ¿De acuerdo? Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.